Eso es lo mariano Basta, me pongo mal Seguí la frase En malos pensamientos Seguí la frase Un espacio en blanco Para que vos lo llenes Seguí la frase Hoy en el debate quiero que Soy una abuela de 79 años Y hoy en el debate quiero Que no nos digan más mentiras Que por favor no nos digan más mentiras Que no le mientan a la gente Que los que salgan Salgan a reponer el país Y a levantarlo, por favor Gracias, un beso Hoy en el debate quiero que Hoy en el debate me gustaría Que le mandaran un saludo a Novik Hoy en el debate quiero que Hoy en el debate quiero que los candidatos Se peleen en una piscina con barro En Zunga Hoy en el debate quiero que Lo que quiero saber Es si gana la calle Si van a haber auditoría A ver si meten a toda esta manga De delincuentes y ladrones presos Porque si gana el otro Ya se sabe que no Ya se sabe que no Hoy en el debate quiero que Que les pongan un detector de mentiras Sí Y si no cumplen que sea penal Como cualquier ciudadano uruguayo Hoy en el debate quiero que Hoy en el debate quiero que Empecen a tatamudear Ta 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 Y se suspenda Hoy en el debate quiero que Hoy en el debate quiero que Nadie se deje convencer Vamos a fría, Uruguay Hoy en el debate quiero que Buenas tardes, Petinati Buenas tardes Hoy en el debate deseo que Al que mienta le de una caga le da ¿Entienden? No, está mal Que ese c*** es mentiroso ¿Ok? Deparado Abrazo grande Luis Depando Hoy en el debate quiero que Hola, Petin Hola Mira, a mí lo que me gustaría Sí Que pasaron en el debate Sí Más o menos a la mitad del debate Sí Que se apareciera Talvi Y le dijera Buenas noches, muchachos ¿Se olvidaron de mí? Acá estoy Hoy en el debate quiero que Hoy en el debate estaría bueno Que estuvieran conectados los dos A un polígrafo Hoy en el debate quisiera eso Y todos los debates que sigan Por supuesto Hoy en el debate quiero que Petin, me gustaría que le hagan Una espirometría de sorpresa en vivo Para ver cuál tuvo que tomar más Para agarrar coraje Hoy en el debate quiero que Hoy quiero que les pregunten El precio de la leche Hoy en el debate quiero que ¿Sabes lo bueno? Que entre una banda de asaltantes Y les ponga un revólver a cada uno En la cabeza Para que sepan lo que se siente La inseguridad del país ¿Sabes lo que yo quiero? Un debate entre la reina Isabel Y máxima de Holanda Eso es lo que quiero Que haya una monarquía En vez de todas estas mangas Sinvergüenzas Asaltantes Que nos mienten todos los días Es más barata la monarquía Que todo esto que tenemos Vas a ver Hoy en el debate quiero que Hola Peti A mí lo que me gustaría Que el debate no fuera armado Que sea cuestión de inteligencia Cada uno Con cada pregunta Que larguen los periodistas Dale abrazo Hoy en el debate quiero que Buenas tardes Peti El debate es una manga trucho No todo ello Una manga falso Todos nos cagan las mentiras Que van a hacer esto Que van a hacer aquí que Ellos no hacen nada Hoy en el debate quiero que Buenas Peti, Adrián Para mí No cambian nada La gente está muy Partidarista Como una guerra Yo lo único que pido Es calma Y que se respete El uno al otro No importa De qué partido sea Que se respete El periodista también Pero para mí No cambia nada Igualmente lo voy a dar Porque mienten 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 Y la gente nos gusta igual Abrazo Hoy en el debate Quiero que Era para opinar Era para opinar Sobre el debate ¿Por qué no se debaten a duelo Y se dejan de joder De una vez por todas? Hoy en el debate Quiero que Ricardo te habla acá No lo voy a ver el debate ¿Sabés por qué no lo voy a ver el debate? Porque ya tengo A mi casa de plato Así que No puedo perder el tiempo Viendo A estos dos Que no No los voy a votar Hoy en el debate Quiero que Hoy en el debate Quiero que se arranquen Los pelos De una manera Y que salga Sandra más No poder Que dejen el alma En la cancha Si es que en realidad Quieren ser alguno De esos dos Presidentes nuestros Mando de inyectos Y corruptos Todos los políticos De este bendito país Hoy en el debate Quiero que Me gustaría que Antes del debate Los dos señores Estos Fueran por mis barrios En estos momentos Con estas lluvias Al señor Martínez Decirle que nos Hubiera gustado De que nos hicieran Saneamientos Y no se gastaran Ese túnel fantástico Y al señor La calle Decirle Que recorra Todas nuestras escuelas Públicas Donde no se puede Bailar el pericón Nacional Porque cuatro gotes Inundan los patrios Muchísimas gracias Señor Petinato Buenas tardes Hoy en el debate Quiero que Yo solo les pediría Que dijeran la verdad Solo la verdad Porque los uruguayos Estamos cansados De que nos mientan Ya no nos creemos Los cuentos Entonces Esperamos solo la verdad Solo eso A mí me enseñaron Creo que algo así Como a veces menos Es más Digan la verdad Solo la verdad Y nada más que la verdad Buenas tardes a todos Muy bien Y Un Dos Tres Pausa Y se viene la mano Se viene la mano En minutos Y nos vamos al debate Y te siento Siento malos pensamientos En la calle Siento Siento malos pensamientos En mi mente Este fue